Lo que hoy estaré compartiendo con todos ustedes, es todo lo nuevo sobre el caso de la gachatuber Fátima la reina, y también les contaré sobre un oscuro secreto muy aterrador, que tiene esa gachatuber y que trato de ocultar, pero en este vídeo, podrás enterarte del secreto perturbador de Fátima la reina, así que mira este vídeo completo, para que así sepas todo lo que oculta aquella gachatuber tan extraña, ahora mismo, todos vayan dejando su like en el vídeo, y compartan el vídeo, si saben cuánto es 10, más 10, si saben la respuesta, pues deja tu like en el vídeo, y comenta la respuesta debajo del vídeo, veamos cuántos de ustedes logran adivinar la respuesta, estaré viendo todos sus comentarios, y les daré corazones a todos los que apoyen el vídeo de hoy. Creo que al mencionar el nombre de Fátima la reina, muchos de ustedes que siguen este caso en el canal, deben de saber quién es, y qué es lo que ha hecho para que tanta gente, la termine odiando y aseguren, que es de las peores gachatubers que han existido al día de hoy, y es que si quizás aún no ves estos vídeos que publiqué en el canal, y es la primera vez, que estás viendo uno de mis vídeos, sobre esta gachatuber, te explicaré muy rápido lo que viene sucediendo, y es que hace pocos días atrás, en Youtube, apareció una gachatuber, llamada Fátima la reina, la cual a simple vista, parecía una gachatuber normal, o al menos eso parecía al ver a su personaje, pero luego todos nos logramos enterar de todas las cosas perturbadoras que estuvo haciendo, y es que esta gachatuber comenzó a publicar vídeos, en los cuales insultaba a todos, y decía, que si alguien la llegaba a criticar o comentarle algo feo, pues ella podría eliminar tu canal por completo de Youtube, ya que sus padres son dueños de Youtube, y aparte de decir aquella cosa, comenzó a publicar diferentes publicaciones, y vídeos, en los cuales se burlaba de Dios, y lo terminaba humillando, asegurando que Dios no es real, y que no existe, y por todo eso que estuvo haciendo, pues esta gachatuber se hizo conocida en internet, actualmente su canal de Youtube, logro obtener más de mil suscriptores, y su cuenta de TikTok, tiene más de dos mil seguidores. Y cuando parecía que esta gachatuber, ya no podría hacer cosas peores de las que ya había hecho, me logré enterar que Fátima la reina, al parecer quiere intentar o ya hizo algo muy aterrador y perturbador, y es que gente, a partir de aquí, lo que te voy a mostrar y contar, realmente son cosas muy extrañas y a la vez aterradoras, que está haciendo Fátima, y es que hace pocos días atrás, si quizás no estabas enterado, pero el canal principal de Fátima la reina, recibió un strike por parte de Youtube, si quizás no sabes que es un strike en Youtube, significa esto, cuando un canal recibe un strike, recibes una advertencia en tu canal, y esto sucede, por haber publicado algo prohibido o muy malo, que no tenías que publicar, en el caso de Fátima, eso fue lo que sucedió, y es que todo parece indicar, que el día 24 de agosto, Fátima había publicado cosas aterradoras en su canal de Youtube, te voy a mostrar una grabación real, de lo que un Youtuber llamado Matías Fulco, logro grabar, escuchen con atención. Son imágenes aterradoras, son imágenes que no tienen explicación, no voy a traducir lo que dice ahí, pero sinceramente no es algo normal, no voy a mostrar las imágenes porque son aterradoras, son imágenes de terror, y posiblemente Youtube me vaya a borrar el video, ok, con un texto en árabe, por lo que todo entiendo, y quiero recalcar que a mi no me gusta el árabe, odio el árabe, no me agrada para nada, pero si nos vamos a los comentarios, que dice que la publicación... Lo que acaban de ver, fue la grabación que hizo este Youtuber, de aquí, el club mostró en su video, como Fátima, había publicado un extraño mensaje en su canal de Youtube, el día 24 de agosto, y que estuvo disponible por más de 4 horas, en Youtube, y luego, Fátima terminó eliminando aquella publicación, ustedes mismos, vieron como la publicación fue eliminada, en la grabación que pudo hacer, Matías Fulco, y que lo mostró en su canal de Youtube, dejaré su video, en la descripción de este video, si quieres alguno quiera ver, el video completo, de todo lo que grabó, aquel Youtuber, al principio se pensó, que alguien había logrado hackear el canal, de Fátima, y que por eso, apareció aquella publicación extraña, en su canal, pero esto no sería el todo cierto, más adelante te explicaré, por qué digo esto, pero también, otra Youtuber llamada Sónica, me etiquetó una publicación de su canal, en donde ella también me mostraba, lo que había publicado Fátima, solo que este Youtuber, había logrado traducir por completo, el mensaje que Fátima, había dejado en su comunidad de su canal de Youtube, y esto es lo que decía, no lo voy a leer, porque me parece algo muy malo, tener que leer esto, pero ustedes pueden leerlo, y entienden que trató de decir Fátima, con esta publicación que hizo en su canal de Youtube, también dejaré la publicación de Sónica, en la descripción del vídeo, si alguno quiere ver las imágenes completas, pero pues gente, como acaban de ver, Fátima publicó algo muy extraño, en su canal de Youtube, logrando obtener más de 200 comentarios, de diferentes personas, preguntándose, por qué publicar eso, y por qué decir eso, ya que muchos ahora mismo se estarán preguntando, qué significa todo esto, ahora te lo explico. Todo parece indicar, que Fátima no conforme, con humillar y burlarse de Dios, ella quiere subir a otro nivel, y hablo de esta publicación que ella misma hizo en su canal, en donde claramente, ella confirma que quiere sacrificar a sus mascotas, para Satán, y que también seguirá burlándose de Dios, ustedes lo están leyendo, ahora te explico por qué dije, que nadie hackeó el canal de Fátima, esto lo digo, porque luego de haber publicado este mensaje en su canal de Youtube, Fátima se creó otro canal, y en ese canal, ella publicó este video de aquí, en donde escribe por qué me hacen esto, solo tengo 13 añitos, y agrega una captura, de su canal principal, en donde dice claramente, que no puede publicar nada, por haber incumplido las normas de Youtube, en pocas palabras con este video, que ella misma publicó en su segundo canal, dejó claro que no lo habían hackeado, sino que ella misma, publicó algo muy malo y perturbador en su canal principal, y que por eso estaba llorando, por haber dañado su propio canal, algo que también pude ver, es que algunos de ustedes, me estuvieron comentando, y no se si es verdad, porque ninguno logro compartirme alguna captura, pero me dijeron que Fátima, había publicado más cosas aterradoras, aparte de este mensaje, cosas muy fuertes, y que por ese motivo, Youtube le dio un strike, algunos me dijeron que había publicado algún tipo de video, en donde acababa con la vida de un animal, y otros me dijeron, que solo publicó fotografías reales, de animales sin vida, o cosas aún peores, ya ustedes se imaginan, que pudo haber publicado, yo seguí investigando sobre todo esto, porque no solo quería quedarme con ese mensaje que ella publicó, y encontré algo perturbador, ya que logré encontrar un canal de Youtube de una chica, la cual publicó estos mensajes para Fátima la reina, no los voy a leer, pero ustedes pueden leerlos, y se dan cuenta que tratan de decir con esos mensajes, al parecer Fátima, grabo videos en los cuales daño a gatos, y pues les llego a sacar, digamos que los ojos, y también abrió a muchos, todo esto, lo publicó el canal de Youtube de otra gachatuber, por ahora no diré quien es, pero gente, como ven, Fátima la reina, al parecer ocultaba algo muy perturbador, y en este video te he mostrado, las cosas que Fátima está haciendo con animales indefensos, por ahora no existen tantas pruebas para confirmar si todo esto es real, pero con el mensaje que Fátima publicó en su canal, se podría confirmar, que ella en verdad, aparte de odiar a Dios, también odia a los animales y quiere acabar con ellos. Si el video logra llegar a los 4000 likes, y más de 40.000 vistas, publicaré otro video, en donde hablaré con Fátima, para poder preguntarle por qué odia a Dios, y si en verdad ella, quiere acabar con animales, o ya lo está haciendo, y por qué lo hace, y también si logramos llegar a estas metas, publicaré otro video más, en donde conocerán a otra gachatuber, que en verdad está haciendo cosas muy malas con animales, para hacerse famoso en Youtube, y que todos hablen sobre ella, si quieren conocerla, todos dejen sus likes, en el video de hoy, y compartan el video, y comenten. Comenten que opinan sobre Fátima la reina, y sobre los gachatubers que están haciendo cosas malas en Youtube, solo con el fin que hablen de ellos, creen que este viene a hacer eso, recuerden suscribirse al canal, y activar la campanita, así no te pierdes el siguiente video, de Fátima, y más gachatubers que hacen cosas muy raras en Youtube, ahora les dejo 4 videos increíbles, que debes de ver, antes que se acabe el tiempo. ¡Gracias!